Pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde. AM 740 Acabás de sintonizar al Metegol Rebelde. Bienvenidos a este juego. Acá, el arquero va a cabecear, el 8 se pone el casco, defiende, y el 2 hace un gol de escorpión. La tribuna está vacía, pero la cancha llena. A jugarse adicto. Cambetas, así comienza la fiesta. Amores, se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Metegol, donde tenemos muchas cosas que contarles, sobre todo de la cobertura especial que hicimos ayer en la cancha de River, en el partido superclásico, la vuelta de este partido a primera división, en la cancha de River, donde el equipo tenía que validar muchas cosas, sobre todo su estadía en primera, aparentemente no lo habrá hecho del todo bien, por algo terminó Boca empatando en el último minuto, como suele ser ya desde hace mucho tiempo, y también tenemos mucho análisis de lo que terminó siendo toda la ficha 12, que todavía no se terminó de jugar, ya que el partido se jugaba ahora en estos minutos, empezando entre Independiente y Tigre, se suspende por las condiciones climáticas, bien lo sabemos nosotros, llegamos empapados, pero bueno, vamos a sentarnos y empezar este programa, María Clara Rositano, mi nombre. Alejandro Benítez. Martín Ruggeri. Ustedes no están tan mojados como yo. Es paraguas, ¿no? Bueno. Piloto, paraguas. También lo traje, pero viste que estas condiciones no... No, en el auto de aire todo es más cómodo. Ah, por ahí venía la cosa, los trajeron a los chicos de los remises de Anubio, me imagino, por eso, en vez de diluvio, Anubio. Chisto sacó un juego de palabras, ¿no? Por favor, pero empecemos serios con las vías de comunicación. facebook.com barra metegolprograma, metegolprograma.glotspot.com.ar, seguinos en Twitter en arroba metegol740, o nos pueden mandar un mail en programametegolarroba gmail.com. 486-422-230-486-13193, si nos querés llamar y comunicarte con nosotros, o si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4936-0510. Estoy buscando el papelito donde tenía anotado la gente que se comunicó con nosotros el fin de semana, va, el fin, estoy mal. El viernes, ¿ninguno le pegó? Ninguno. Matías de 11 decía que ganaba Boca 2 a 0, Rubén de Barracas decía que ganaba Boca 2 a 1, Carlos de Recoleta ganaba River 1 a 0, Sil Prato por Facebook nos decía que ganaba Boca, Ale decía que ganaba River, entre paréntesis, me agregó argumento pobre, Martín decía que ganaba Boca, argumento... Sólido. Sólido, no sabemos por qué. Y Clarita dice empate, argumento simplista, pero la única persona que terminó acertando en este... No, yo creo, no quiero ponerme tapado de barra ya de entrada, pero creo que... ¿Por qué no querés empatir de entrada? No, no, porque creo que gané, porque si bien vemos que fue un empate... ¿Cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó cada uno? Pero festejo una sola, un solo equipo, una fichada, ¿eh? Y justamente merecí... Exactamente, festeja el empate. Pero está perfecto, River fue un punto, con la derrota que inundaba Núñez, mientras que en la UFF festejó un equipo de empatud. Ale no festeja empates. No, yo no soy... Yo estoy con Ale. Este... No, lo de ayer era para festejar, obviamente. A ver, ¿y se festeja? Exactamente, no festeja el empate. Si festeja el... Fue un tiempo de cuentos a los 46 y prácticamente... Sí, a los 46 minutos faltaban dos minutos. Y tiene un jugador especial, empatarle y más bien, venías dos goles abajo. Recordemos que también River empató un 3 a 3, 4, 20, 0, 1. No manexes 3, le empate la valen... No es la forma, claro. A la vez hubo videos... Y recordó que Sherman fue uno de los videos más característicos en ese sentido. Hay dos cosas que me quedaron del partido. Primero, que lo dijo un periodista entre nosotros, los que estábamos curiendo, que me llamó la atención. El chancho cada vez que aparece en River un chancho, hay mala suerte. Y bueno, y sí. Esas cosas cabuleras, viste, que tiene el fútbol, que cada vez, no sé... Trajo, de hecho, la primera vez que hubo un chancho, que pusieron una cancha en el 75. Me dijo el pido y todo... No, claramente no me acuerdo, porque si no, no estaría diciendo. Pero bueno, en ese momento... Muy gracioso el afiche que decía que River no le daba boca cuando el chancho huele, ¿no? Sí, y muy ingenioso. Los afiches fueron muy divertidos de parte de Boca hacia River. En ese sentido sí fue lindo el encuentro. O muy gracioso, un gol en primera, acajar a uno. Muy gracioso también, parece que tiene la misma cancha en el que acajar a en primera. Son cosas que me parecieron ingeniosas para este clásico. Sí, ayer también por el lado de River colgaron una bandera negra que decía la bandera negra más larga es de Boca. Hubo un ingenio por tener ese sentido. No me gusta la violencia, lo venimos diciendo siempre, ayer la entrada de Boca. Y me pegándole a la gente de seguridad... Sí, sobre todo lo de seguridad que son gente... Ni siquiera el policía no puede decir esa lógica de bueno, le vamos a la gana o no. No quería estar con el poder encima de la gente. Si el policía no estaría un poco a tiempo ya, pero yo esté en una condición con sus armas, de poder reaccionar de alguna manera. Esa es que digamos, un civil transferencia de chaleo o freno de flujo es... Y los otros también, ¿por qué no? No, no, pero no se buscan mucho en los que no ocurre. Le digo, se los agredió de una manera fuerte. Incluso se había tirado por un momento que habían muerto dos personas de seguridad. Fueron arrojados por una escalera. Fue heavy lo que pasó en la cancha de Boca, en la cancha de River, en la tribuna de Boca. Incluso antes de la llegada, del ingreso de la hinchada de Boca, hubo problemas entre la barra. Hubo pelea interna, la parte de Diceo, que Diceo no estuvo, pero también mandó a los muchachos. Y la parte que comanda Mauro Martín. Mauro Martín que lo agarraron antes de entrar, empezaron a pasar los deditos unos cuantos, lo agarraron y lo llevaron detenido y no lo dejaron entre el estadio. Él tenía el derecho de admisión. Así que no ingresó al estadio. Me parece bien. Es una medida correcta. Por más que sea un barra, que tengas poder, me parece bien. No tienen por qué ingresar en un estadio de fútbol argentino. Lo que sí se hizo después de eso, ya agarrado Mauro Martín, se levantaron los manientes y pasó mucha gente. Sin entrada y sin nada. Sin controles. El informante, continuado con el clásico, que nos dejó mucho el futbolístico, terminó el partido ante Colón y Golcruz en el sentido de los LFs. Empataron 1 a 1. Había empezado el conjunto de Omar Zad con gol de Mauro Olvo a los 18 minutos del primer tiempo. ¿Y quién? Mauro Olvo. En segundo tiempo, Gigliotti logra el empate a los 24 minutos. De esta manera, 1 a 1. El equipo que se le enfrió el pecho a medida que pasan las chascas. Cuando Santa Fe enfrenta a Golcruz, que no logra sus tres. Y lo que también queda, a ver, para cerrar el tema de la violencia, porque fue sodestroso, hubo un chico que tuvo una tardía, un chico de 18 años que está internado, hubo más de 20 heridos, a ver, determinados hechos, pero díganme por favor, yo vi las fotos, vi los videos, vieron todo, todo el mundo por la televisión, en especial el hincha ese que tenía la remera de boca unidos. Digo, ¿no los pueden reconocer? Es tan difícil. No, es fácil reconocerlo. ¿Por qué a Mauro Martín lo pueden agarrar y no lo dejan entrar? Y a esos 20 inadaptados, 40 inadaptados, porque además los podés contar, los mirás uno por uno, tenés las caras bien y está en alta definición. Y pues si esos 20 o 40 que sí vos no tienen derecho de admisión, no podés hacerle nada. Y pero le podés poner un derecho de admisión, podés hacer algo. Podés levantar una... A partir de ahora sí. A partir de ahora sí le podés levantar un acta. Pero si hasta ese momento, por más que sean barras, no tenían ningún problema en cuanto a antecedentes penales, ni nada por el estilo, no tenés por qué ponerle un derecho de admisión. Espero que el señor Angelisi lo haga. Digo, ¿no le quería poner un derecho de admisión a sus barras en su propia caña porque son socios y no hacen moned? Digo, me parece que... Yo creo que, por otro lado, por más que se implemente la cantidad de policías en el operativo, por más que se implementen los mejores artefactos de seguridad en materia de tecnología, derechos de admisión, si al momento va a ser... Si no existe un compromiso real, no sirve de nada. Porque, digamos, a uno le toca ir a la cancha y el que pone el dedito ahí termina siendo uno. Y está bien que a veces lo exijan a uno y que uno vaya y ponga el dedo, no tendría nada de malo si uno no tiene nada que ocultar. Pero sabemos que esos muchachos pasan. Pasan por un costado, no les exigen por ahí poner el dedo. Lo de Mauro Martín seguramente lo hicieron, digamos, como para llamar un poco la atención. Se dejaban sin chaboca también porque le sacaban todo el cotillón que habían llevado para cargar a su eterno rival. Digo, si eso no va a existir, digamos, si se la van a agarrar con el pobre boludo, vamos a estar en lo mismo de siempre, digamos. El otro día fui a la cancha, me tocó ir a ver, no voy a hablar de qué equipo voy a la cancha, fue este sábado, y no me dejaban ingresar. Vieron esas llaves, no sé el nombre que tienen, pero las llaves esas que son más larguitas, que no son las llaves normales, digamos. ¿De departamento? De departamento, esa cerradura que es un palito raro. Bueno, me dijeron, con esa llave no podés ingresar, esa llave no está permitida. Yo le pregunté, bueno, ¿dónde no está permitida? ¿Dónde lo leo? ¿Dónde me entero? Bueno, podés pasar, pero la próxima vez, la próxima vez la volve a ver, mismo, oficial, le dije. Pero bueno, no me dejaban ingresar con esa llave. Y Mauro Martín o el otro muchacho de Iseo, seguramente ingresan con cualquier llave y otras cosas más. Hablando de entradas, tengo algo que contarles también, que pasó ayer el día en la tarde en la cancha de Río, pero antes vamos a un pequeño corte. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3 y si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metabol? Llama al 15-5-9-20-2-9-0-1. Auspicia este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con razón. Librería Giraud, el libro que buscás, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fábricas de estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. Ahí está. Y para cerrar lo extra futbolístico y meter todo el análisis que tenemos que hacer de lo que fue dentro de la cancha, una cosa que me quedó de las entradas, los borachos del tablón en un momento se acercaron hacia algunos molinetes y empezaron a decir que no andaban los molinetes a hacer pasar a la gente sin romper las entradas y luego se quedaban con las entradas. ¿Estaban borrachos los del tablón? Yo por suerte no los vi. Pero bueno, volvemos a lo que te decía antes. O sea, la tecnología que apliques, por más que sea infalible, sea buenísima, que realmente creo que es buena la tecnología aplicada para estas cosas. Ahora, si no hay un compromiso, si no sabemos a quién hacerle meter el dedo en el momento, o a dónde, no va a servirle nada. Son las partes de la plaza del dedito, porque te reíste. No, lo que pasa es que, ¿sabés por qué me reí? Ah, a él le gusta poner el dedito. Yo voy oficial, les he dicho. De tanto, de cuartos terminan, entran tranquilos, no les controlan ni nada por el estilo, al fin y al cabo al que le meten el dedito es hincha común. Ah, fuiste ordinario, fuiste ordinario de una. Yo no estoy hablando de una metáfora, yo estoy en serio, digamos, es lo que pasa. Bueno, el tema de la violencia también me molesta cuando ocurre esto, que tenemos un clásico de por medio, donde desde lo futurístico hay un montón de cosas para analizar, no está mal tampoco hablar de esto, porque la violencia es algo que hay que hablarla, que hay que discutirla, que hay que sacarla del fútbol argentino, pero te da bronca tener que hablar de esto y no estar hablando por ahí del partido, de lo que dejó en lo futbolístico, más allá del pobre nivel de ambos equipos. Para entrar un poco en eso, voy a hacer una pequeña reflexión. Ayer Falcioni fue echado del banco de suplentes por alguna demana, algún grito, alguna cosa, sinceramente no lo vi, porque no estaba cerca de ese lugar. ¿Se habrá hecho echar a propósito para no tener que entrar a la bombonera? Porque, digo, el partido no ameritó para que él grite de una forma desaforada y le diga algo al referido a quien fuere, porque Boca no hizo nada. No, pero era porque ingresó tarde. Ah. Era porque ingresó tarde, pero digo, ¿se habrá demorado su ingreso a breve? Yo creo que sí. Igual fue una de demora, está bien. Si son 15 minutos, son 15 minutos. Porque fueron, creo que, segundos. 20 segundos, pero está bien. No fue nada la demora. Pero está bien. Me parece bien, por un lado. Pero también lo escuchaba a Pablo Lunati, el referee. Fue más útil para no... A veces se ponen al lado los jugadores del decir o del técnico que te apuran a entrar en 15 minutos y después tenés que esperar 3 minutos a que te dé la orden en la televisación. Entonces también desde ese lado de vista, porque pasa mayormente eso, hasta que no te da la orden la tele, el que transmite el partido, no se arranca. Entonces tanto apurarlo para que después pase eso, ojo. Pero no es tanto apurarlo, es mezclar las cosas. Porque después terminó eso, es excelente. Obviamente, está mezclando reglamento con un licenciado que no tiene nada que ver. Que está bien, me parece árbaro. Le he hecho los 15 minutos, porque antes, ¿cuántos demorábamos antes? 20 minutos llevaban a veces. Yo recuerdo un Banfield Independiente, 25 minutos de entre el tiempo, ya que un partido que había sido suspendido, incluso se demoró por no sé qué motivo, por partidos anteriores que se venían demorando. Pero ni eso, a ver, recuerden el último partido de la selección, el entretiempo fue de 21 minutos. Lo primero que puse en Twitter cada vez que están pasando estos partidos es ¿por qué no llevamos a quien está tan ingeniosamente atrás de la AFA diciendo a los 15 empiezan o los suspendo? Para que no pase eso, ya uno se acostumbra también, digo, las reglas son esas, uno se acostumbra a vivir esos 15 minutos y listo. A mí me exasperó cada vez que tuve que ver los últimos partidos de la selección. Yo lo veo perfecto de los 15 minutos, como también veo mal la constante costumbre de los argentinos de meter excusas por todo. Es decir, entiendo por ahí el argumento de todos, pero digamos, a mí no me interesa que la televisión después se muere. Vos tenés que estar ante los 15 minutos y vos cumplís con la televisión, o quien sea, vos tenés que cumplir cada uno con su parte. Pero vos cumplís con lo tuyo, no pidas que vos no cumplas con lo tuyo, e incluso después pedir que los demás hagan cargo de su situación. Primero empecemos por uno. Y Falcioni, como cada técnico que se ha expulsado, debería cumplir con sus 15 minutos dentro del tiempo. Así es. Pero para entrar dentro, ahora sí, en lo futbolístico... Un partido malo. No sé si tan malo, yo esperaba un partido más feo todavía. A pesar de cuatro goles, no recuerdo... Salvo los cuatro goles, tanto los de River como de Boca, aún no recuerda tantas situaciones de gol. Como un 2 a 2, vos pensás que es un partido de ida y vuelta. Pero la verdad que no dejó mucho. Estuvo más goles que llegar. A mí no... puede ser. Mirá, de River recuerdo... ¿Qué tenemos? Una de Mora, que se ingenia bien que no sea quién, que es que deja en camino, si asqueaba o aburdizo. Que tapa orión. Que tapa orión. Y de Boca no hay nada. De Boca no hay absolutamente nada. Un cabezazo, sino un coco de viate, pero que pasa lejos. Nada. O sea, estamos viendo el análisis de... En cuanto a llegar, aparte de los goles, ¿eh? Cuando uno empieza un 2 a 2, decís, bueno, fue un gran partido, hubo llegadas, ida y vuelta, y sin embargo pasó todo lo contrario. Sí, además toda esa previa que se había originado alrededor del partido, que era el famoso gol ante los 20 minutos para destrabar ese partido que iba a parecer un embole, ocurrió. Es decir, un partido que se abre al minuto 30, con el gol de Poncio, grave error de Orión, que más allá de que después quiera comprarse a los hinchas de Boca haciendo una que otra declaración, Orión, tapas a pelote y despoblaste. Exactamente. Era su palo, no podía... No, pero además, no solo que era su palo, un tiro de lejos que fue a una distancia, digamos, no fue al ángulo, le picó mal. El único, digamos, la única contra que tuvo fue que le picó, pero bueno, se supone que sos arquero, ¿no? Quiero ver que hay de cierto en eso de que la dirigencia de River mandó a regar cada vez que el sector que defendía Boca. Se regó. Que se regaba, pero solamente el área donde... El área solamente de Boca. Que solamente se regaba ahí. Estoy pensando en los equipos. Sí. Que solamente se regaba el área de Boca. En realidad, a ver, el chorro era largo, como que pasaba la mitad. O sea, no se regó solo el área, se regó más de la mitad de la cancha las dos veces. Pero sí, claro, pero siempre del lado donde defendía Boca. Por ahí que quizás se puede tomar eso como un hecho de que le haya picado de mal. Ay, pero fue muy linda la imagen, perdón, meto mis comentarios femeninos. Cuando regaron en el... salió un arco iris del... Fue muy linda. Bueno, y no sé de qué, no entiendo de qué, pero... Yo tampoco. No, yo no sé por qué fue, pero viste... ¿Cómo por qué fue el arco iris? No, bueno. Yo creo que era una cátedra de cómo se origina el arco iris, no. No. No, no es el momento. No, bueno. Pero llamá la atención. Bueno, listo. Luego del arco iris... La gente llegó esperando tu explicación igual, pero... No, está bien. A Terzeguet habría que decirle a ver si le hace un buen al arco iris, ¿no? Sí. Era el momento del Terzeguet. Bueno, estábamos hablando del primer gol, grave error de Orión. Y se abre el partido. Al final lo que se hablaba en la semana era eso. Digamos, en los 20 minutos previos que se tenía que abrir el partido, se abre de una manera al minuto de juego y sin embargo el partido siguió siendo chato por donde lo miremos, ¿no? No hubo, lo decía Arsinales, no hubo llegada, no hubo... Van a decir que River jugó mejor y iba ganando 2 a 0, pero tampoco había hecho méritos suficientes como para estar ganando 2 a 0. No hizo méritos. Con una pelota de un tiro de poncio. Y no, a ver, River futbolísticamente, no, sí, pero tiene sus partes la respuesta. River futbolísticamente jugó mejor de lo que venía jugando, no jugó mal, que se entienda que estoy diciendo dos cosas distintas. No jugó mal River y además, a ver, Boca jugó muy mal, que eso también es una contra que le sirvió a River. Pero no sé si hablar de que River no jugó bien. Para mí River jugó bien, no supo aprovechar las posibilidades porque tenía en cancha una persona que atrasaba el juego todo el tiempo. River tuvo dos contras muy grandes que fueron dos lesiones de ligamentos en los primeros 13 minutos. Tener que forzosamente realizar dos cambios que por como se venía dando el partido, te digo que tampoco hubiese ameritado quizás un cambio hasta el segundo tiempo que sí cuando ya Treseguet no podía más. No, a ver, no le dio el físico durante todo el partido porque estaba lento. A ver, hace... ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿El jueves llegó a Argentina? Sí, el jueves a la mañana. ¿Hace cuántos partidos nosotros venimos analizando que en este esquema que está planteando Almeida, Treseguet no funciona porque Almeida plantea un equipo rápido y compacto y Treseguet ayer atrasó el juego todo el partido. A mí me llamaba la atención y yo me fijaba específicamente en eso. En las veces que Treseguet en un pase no podía pasar la pelota para adelante, que atrasaba el juego. Y lo resumo, Martín seguramente lo va a destacar después, la última jugada que termina abriendo la contra del partido, del empate de Boca, que fue en aquella jugada donde Treseguet estaba solo, podía pararla, podía definir y le dio de volea. Sí, no se entendió lo que... Yo sigo sin entender a River. Sigo sin entender a un River que hace... Da la sensación que hace todo mal y River tiene que entender su lugar en el fútbol argentino. Bueno, se fue a la B, ya está, ya pasó muchachos, pero tienen que entender su lugar y tienen que entenderlo Pasarela, tienen que entenderlo los hinchas y tienen que entenderlo el plantel. River, junto a Boca, es lo más grande y tiene que ocupar ese lugar. No tienen que jugársela más como fue en su momento JJ y ahora el Salmeida. River tiene que ir por un técnico de la talla de Bianchi, o sea, no va a ir por Bianchi. Quiero llegar a ese nivel de técnico. River tiene que ser eso. Yo sigo viendo el plantel de River y sigo viendo, con el respeto de todos los jugadores, y sacando a Trezeguet, que es un gran jugador, sigo viendo un plantel, pero muy chico lo que es River. Muy chico, y no le pidan mucho más. River tiene 16 puntos de 36 posibles. ¿Posición? En este momento se encuentra noveno. Pero no está mal. Leita tiene que sumar 50 puntos en la temporada para no ser la B de vuelta. Y River está subestimando un poco también esa necesidad. No, la B no, su necesidad de luchar. Pero, a ver, hoy, a eso es a lo que voy cuando digo que River hoy es un equipo promedio del fútbol argentino. Hoy es un River mitad de tabla, que no está mal. Sí, pero River ni siquiera se puede dar el lujo. No es la complicación de números. River baja un poquito a mitad de tabla y ya aparece en descenso directo. Y, digamos, para una temporada de 50 puntos, ya está, digamos, dejó pasar muchos puntos en el camino. Y el torneo que viene se va a tener que apurar demasiado si River no mejora. Y, obviamente, jugador de Acero en este partido me parece que no tenemos, pero lo presentamos y ya les contamos quién es. Ya lo tuvimos acá presente y también nombramos muchas veces jugadores de este equipo por la posición que está teniendo, por la demostración en la cancha del juego que desarrolla. Newells nos gusta, Martino nos enamora y Escoco hace los goles. La verdad que... ¡Qué lindo gobercito que me salió! El primer gol de cabeza, segundo gol de chilena que cierra. Lo que representa, a ver, tener un jugador... Nosotros hace semanas hablábamos del ABC del fútbol y ¿qué hacemos? A los goleadores no lo sacamos. Hace uno o dos partidos que Escoco no convertía, igual lo dejamos. ¿Y cómo lo responde? Responde de esta forma. Es con un segundo gol barro de chilena. Una joya. Una joya de Escoco. Y también, bueno, vos mencionabas que ya tuvimos varios goles de Newells. También creo que genera esto el estar puntero, ¿no? Que estacquemos constantemente a jugadores de Newells y no a otros equipos. Uno por ahí, lo que buscamos acá en este gol es... Tan entongado, ¿no? No, por ahí buscamos premiar un poco a jugadores de todos los equipos. Lo cierto es que a veces no te dan los motivos. A veces creo que Newells vuelve a dar motivos, ya lo fue Maxi Rodríguez, lo había sido Escoco, yo lo había sido también. Es decir, bueno, algo está bien en Newells y eso es lo que hace que nos mantenga puntero. De Vélez creo que tuvo jugadores de acero, que en algún momento ya también como escolta tendría que empezar a acero. ¿A Prato no lo elegimos alguna vez? No, a Prato no. No, de Vélez no elegimos jugadores de acero. Bueno. En el domingo aparece una vez, porque ha hecho dos goles. Puede ser, ¿eh? En el año 88. Puede ser, más o menos. 4223048613193. Si no, mandanos un mensajito de texto a 1149360510. Ya venimos. Estás en Radio Revese. AM740. La Radio de Miles. Espacio Publicitario. Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo para Adultos y Jóvenes. Ministerio de Educación. Terminar tus estudios primarios. Título oficial gratuito. Cursos de capacitación laboral, computación y electricidad. Informes. Inscripción. Damando al 48264877 y al 43028359. Lunes, martes, jueves y viernes de 12 horas. O personalmente en Avenida Pueyrredón, 17, segundo ISO, frente a Plaza 11. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese. El día de viernes, a las 12, la apresora Raquel P. Robles, te espera. En Nueva Mujer Latina. Un casta con belleza. El arte azul. Nueva Mujer Latina. Por Radio Rebelde AM740. Mujer. Lo que nos pida podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujer. Esta radio que te informa y entretiene. Es integrante de la Red Federal de Avia. Asociación Radio Funes. El Ior. Réplica. Genta. Y W. Puro. Viento. E. Gento. El dedo en la llaga. Estamos nadie que estar alzando, detiendo o le dando. Nuestro objetivo, ir al fondo de la realidad, aunque duela. Para construir un nuevo paradigma. Producción general y conducción. Andrea Lancete y Fernando Zacarelo. El dedo en la llaga. De Nesiares, a las por Radio Rebelde AM740. El dedo en la llaga. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Acabas de sincronizar al Metegol Rebente. Bienvenidos a... Ahí está, volvemos. No sé con qué empecé. Empecemos con... Hoy se suspendió el partido de Independiente Tigre. Claramente las condiciones climáticas no eran las ideales. A pesar de que en Santa Fe no llovía tanto, por lo cual se pudo jugar el partido de Colón. Todavía no está definida la fecha. Y no. Aparte tenés dos equipos que durante dos semanas ahora tienen que jugar por Copa Sudamericana. En cuanto creo que a Plantelli y Cuerpo Técnico lo tomaron como un alivio. Creo que esta suspensión por el hecho de que... El desgaste que produce un día de lluvia es mucho. Y sabés que dentro de tres días tenés que jugar de vuelta por un acontecimiento internacional. Recordemos que... Perdón, recordémonos. Bueno, por parte de la AFA, se quería que el partido se juegue por una cuestión de que... Esto mismo. Después el tema del calendario de cómo armás un partido entre estos dos equipos que están jugando. Bueno, ahora lo que es Copa Sudamericana. Yo imagino que después en el caso de los dos que han eliminado se puede reprogramar. Repro. Repro. Exactamente. Reprogramar. Reprogramar. No le dio tanta ciencia a lo que es una suspensión de un partido. Aquella vez pasó con Independiente Vélez y se jugó a los dos días. Porque, bueno, cuestión de que ambos equipos en ese momento no jugaban nada. Le ayudaba a que en la semana se pudiera jugar. Me parece que es una fecha incógnita. Perdón. Se habló que se iba a jugar sin público. Porque estaba jugada para el partido de hoy. El tema era en las tribunas. Nadie ya se jugó. Y pensó que no podía entrar gente. Podía gente. No era, digamos, la manera adecuada. A lo que Cantero dijo que no. Que sería una falta de respeto. En tu estadio acá. Sin que pueda entrar tu público. Y más que nada el socio que tiene el derecho a entrar a tu cancha, digamos. Así que, bueno. Quedó en un veremos. El refri dijo que el campo de juego estaba para jugar dentro de todo. Pero, bueno, el tema de los costados de la cancha Independiente. Y lo que es que tenemos los bancos suplentes. Si uno ve imágenes. Independiente tiene los bancos suplentes. Para abajo un túnel. Realmente es un rectángulo. Para abajo. Y estaba lleno de agua. Prácticamente ahí no podría haber un banco suplente tampoco. Así que era bastante el tema. Y de lo que estábamos hablando. Bueno, Tigre también creo que salió más beneficiado. Porque recordemos que, bueno. Inemes no tiene un plantel a lo barcelona. Está más que obvio. Pero creo que Tigre no tiene tanto recambio. Como para afrontar sí lo que son dos torneos. Tanto Sudamericana como un torneo inicial. Y bueno, ahí está. Quedará en veremos. En suspenso. Así que, bueno. Yo creo que el futuro de los dos equipos argentinos en la Copa Sudamericana. Dictará la fecha de programación. Un independiente que ni siquiera termina, o estamos cerca de terminar el torneo. A pesar de que queden siete fechas. Hay mucho por definir todavía. Y ya se habla oficialmente del intento de contratación de Carlos Bueno, el exjugador de San Lorenzo. Donde también el ex-club del jugador intenta repatriarlo de alguna forma. Vamos a ver también en qué termina. Digo, un independiente que ni terminó el torneo y ya se está hablando de... Es raro que ya se hable tanto. Canté lo otro día manifestó también que su deseo es, en su mandato, tener en diciembre y hacer el esfuerzo posible por Forlán. Ya mismo Forlán habló que lo veía muy complicado porque él quiere cumplir su contrato en el Inter. Que le quedan todavía dos años para terminarlo. Y bueno, Canté dijo que así todo quería hacer el máximo esfuerzo posible. Siempre y cuando con la ayuda del grupo inversor. Si es por plata del club, es imposible traerlo. Ahora yo le pregunto, ahora que nombrás a Forlán, que se me vienen así como muchas cosas a la cabeza. Digo, cuando un jugador se va de acá de la Argentina, se va joven, tiene un buen paso, un buen torneo, un campeonato y se termina yendo. Forlán, ¿debería volver a Independiente para retirarse o debería volver a Uruguay? Y es un tema. Digo, vivió muchas cosas en Independiente. Fue a partir de ahí, donde él tuvo su salto cualitativo enorme. A partir de ahí pasó a Europa, pudo jugar mucho. Manchester United pasó. Pero también muchas veces que su padre era jugador de Piñarol y él nació en las inferiores del club uruguayo. Y que también era un deseo poder tirarse ahí. Si vamos a Orígenes, me parece que si vamos a eso, por ciento, yo creo que también el del lado uruguayo tiraría un poquito más. ¿No sería desagradecido de su parte no volver por lo menos un torneo, una temporada a Argentina? Y la verdad que no. Y si va a venir a robar, no. Si va a venir con... No, bueno, pero a ver... Pero venía por un torneo una temporada, tiene que venir con una idea, me parece, más firme. Exactamente. Es un... Queda en la conciencia el jugador. Claro, exactamente. Es... Yo lo que marco no es su relación de volver a retirarse acá, sino, digo, en esta dicotomía, ¿qué hace? ¿Vuelve a Argentina o vuelve a Uruguay? A eso es a lo que voy. Me parece que, a ver, si bien su corazón está en Piñarol y todos lo saben, fue un paso muy fuerte. Y él debería devolverle un poco a Independiente esa cosa que le dio. Es que futbolísticamente sí está representado con Independiente. ¿A eso? Futbolísticamente. Pero bueno, si hiciste la sincha de señal, sos uruguayo, sos hincha de ese club, tu padre jugó en esta institución, también un lado apasionante tira. Sí, a veces también se le marca mucho a los jugadores. A ciertos jugadores le marca como que debería volver a Uruguay, debería volver a Uruguay. Y son jugadores que realmente sean buenos. A ver, a ver, a un jugador como... Ni tantos otros, hasta incluso a Piñarol ha ganado cosas en Independiente, digo. A ver, es un jugador que se vendió un dinero grande, es un gran jugador, se fue en un gran momento de Independiente. Hizo muchas carreras fuera de Independiente, pero me parece que tampoco es, digamos, está obligado a volver a Independiente. No, no, no hablo de obligación. No, no, pero digo desde el lado del hincha también. El hincha seguramente lo quiere por lo que es su condición como jugador. Es un gran jugador y para el fútbol argentino son esos jugadores que le sobran. Pero después lo pongo en un lugar de decir, bueno, tampoco es una referencia a Independiente. Exactamente. Es como que el día de mañana estén esperando que vuelva Denny. Yo lo ubico a la misma altura, con la diferencia que es una carrera mucho más importante. No, estemos mucho más lejos porque hace dos temporadas, la pretemporada, Denny la hizo con Independiente. No, pero quiero llegar a que, digamos, fuera de Independiente, por lo que hizo mucha más carrera. Ahora, Independiente fue muy similar a lo de Denny. Denny, por más que había arrancado mal, en algún momento fue el goleador del torneo. Es decir, apunto a eso, digamos, son jugadores que no es Agüero. Agüero tampoco por ahí ganó nada de Independiente, fue un sello mucho más marcado. Agüero seguro que sí va a tener que volver y si no vuelve se le va a poner el gancho. Él mismo dice, yo vuelvo. Bueno, con más razón. Digo, tiene un sentimiento mucho más fuerte por ser hincha. Bueno, Gustavo López también en su momento que siempre habló de volver y sí ganó el Independiente. Por ahí era alguien que estaban esperando que vuelva Independiente y nunca volvió. No, justo estábamos viendo el segundo gol de River y el segundo gol de Boca, perdón. Y se me vino a la mente el gol de Belgrano. Por aquel error de Maidana, no acuerdo con quién, que de un cabezazo queda la pelota ahí en el aire. Sale Carrizo y viene a pegarle así de volea. Se me vino a la mente ese gol. Barovero, buen arquero, pero pan triste. Ahí tendría que haber salido a romper todo. Yo lo tengo así a Barovero también. Un jugador tranquilo. Antes de ir al corte voy a tener una frase. Si fuera Sanguinetti, entramos dos a la cancha. En relación a que nadie le avisó que había sido cambiado en el entretiempo. Y pidió que vuelva Román a Boca. Nada más. La gente, cuando salió el chancho, la gente de River empezó a cantar por Riquelme. 3, 4, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3. Y si no, mandanos un mensajito de texto al 11, 4, 9, 3, 6, 0, 5, 1. Pero ya lo llenimos. ¿Querés auspiciar en MeteBol? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, frappuccinos, mocas y fristos. Recolet, 4, 8, 2, 6, 6, 8, 2. Libre y Agirao. Libro que buscas, lo encuentras. Libre y Agirao. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4, 6, 3, 6, 2, 8, 0, 2. Ahí está, volvemos mientras jodido lo que dijo este jugador. Hace instantes en la red declaró, ya debilamos el misterio rápido, Clemente Rodríguez enojado a raíz del cambio que hizo en el entretiempo de Falsioni, en el cual, según Clemente, si no era por el técnico Sanguinetti, entraban dos a la cancha, ayudante de campo, perdón, de Falsioni, entraban dos a la cancha, ya que a él nadie le había avisado que había sido sustituido. Y pidió, en realidad dijo que su mejor momento era con Juan Román Riquelme, y bueno, de alguna manera pidió que Román vuelva al club. Era de esperar, a ver, el pedido de él era de esperarse en relación a la mala relación que tiene con el técnico. ¿Hay algún mensajito de Facebook? Sí, Norberto Padrón nos dice, River no le gana a Boca ni cuando los chanchos vuelen. Ahí está, y la gente de River pidiendo por Riquelme. Yo quería decir algo, y no recuerdo mucho qué iba a decir, pero bueno, el partido de la selección que se suspendió contra Chile, nosotros estábamos hablando, no, por favor, estábamos hablando hace varios programas, que se reprograma el 21 de noviembre, ya muy cerquita, y pensando, ¿no?, la cuestión de dónde podía llegar a jugar, si se daba una segunda oportunidad a Chaco para poder jugar, pero aparentemente el partido ya está decidido, se va a jugar en la cancha de Boca, a partir de mañana salen en venta las populares, 70 pesos. Para ver a la selección. No estaba tan mal, ¿eh?, para ver a la selección, creo. Es un precio popular, claro. Es un precio argentino, digamos, cuando uno por ahí, cuando es selección paga ya 100, un poquito más. Una entrada popular, estamos hablando. Pero es verdad, la verdad que me había olvidado de ese contexto, de que es una selección local, por ahí amerita también a una entrada un poco accesible para la gente. Que no era el mismo precio que había en Chaco. No era el mismo precio. Pero en Chaco es otra expectativa, y me están viendo que es contra Brasil. ¿Y te echás de esa expectativa y cobras 200 pesos? Somos argentinos. ¿Y cómo somos argentinos? ¿Querés decir algo, Martín? No, está ahí, mientras no te fue un rango, el rango, el rango. El rango, el siguiente también viene a Irgo. Manches, no me es mejor. Manches, gol, me gustó mucho jugar. Fue un rango de clasico para el gol. Más muy moderno, el momento de Irta no se puso, se eludió muy bien a Orión. Y termina convirtiendo el segundo, cuando parecía hasta el momento, era un domingo perfecto para las gallinas. No hablamos... Muchísima gente alrededor de la rancha, ¿eh? Sí. Pero muchísima gente. Muchos extras, decís vos. Exactamente. Muchísima gente. Si bien lo pusimos a Escoco como jugador de Acero, no hablamos tanto de Nubles, un Nubles que terminó ganando su partido por 2 a 1 contra Arsenal, en los últimos minutos cayó Kio, aparte de la acción de James, sobre todo, y Arsenal logró descontar, pero el juego demostrado y esa actitud que tuvo el equipo en lograr mantenerla también es lo que se requiere. Me quedo con las palabras de Acero de Almeida diciendo, a ver, nosotros pedimos a veces que hay que dormir algunos partidos, la idea está desde nosotros y desde los jugadores, algunos todavía no entienden el mensaje, digo, me quedo en esa pequeña punta que nadie está leyendo lo que quiere llegar a decir, pero digo, Nubles sabe hacerlo muy bien, Nubles duerme en los partidos y lo hace a través de tener la pelota. Y esa es una cualidad que hay que destacar y mucho, porque los jugadores, a ver, los equipos hoy en día no lo hacen. Está mal ya, no decir que Nubles iba a ser campeón, pero, ¿cómo que es? Y, mirá, dejó escollo muy importante atrás, dejó a Racing, dejó a Boca, dejó a Estudiantes. A Racing no lo descuento yo todavía, ¿está a 2 puntos? No, obviamente. Está a 4. No, de Vélez, de Vélez. De Vélez está a 3. Y de Racing a 5, perdón. De Belgrano a 4. Exactamente, pero yo lo que voy es a eso, como que ya jugó con rivales realmente muy buenos y nunca fue inferior al rival. Y estoy nombrando, ¿qué te dije? Racing, te dije Vélez, te dije San Reyes con River, y hay equipos más. Y bueno, ahora creo que el final, ahora vamos a fijar bien. ¿Qué es el FICTU? Rodoy Cruz, Quilmes, Boca, All Boys, Unión, Atlético de Rafaela y Argentino Juniors de Visitante. Tiene, exactamente, no tiene un FICTU tan complicado, ya lo pasó a todos los demás equipos. Además tiene esa mezcla necesaria, porque por ahí uno puede pensar que ya hoy, siendo netamente candidato al título, le puede llegar a pesar a los más jóvenes del plantel, pero tiene como esa mezcla perfecta. Están Heins, el Maxi Rodríguez, el Bernardi, jugadores de experiencia, el técnico también, que es la tranquilidad como para sostener esta mochila en este momento, y un nivel que es el FICTU. El que lo sigue más cerca es Vélez, Vélez también, digamos, no deja de ser sorpresa el conjunto de Gareca, que siempre pelea los campeonatos, y no está lejos, está tan solo tres puntos. Ya otra cosa es Belgrano, ¿no? Belgrano que está a 4, pero uno no cree que tenga capacidad para pelear un campeonato. No, pero Belgrano está en todos los torneos siempre ahí. La verdad que... Lo veo en un equipo de 30 puntos. Exactamente, no es un equipo como para pelear el campeonato, pero es un equipo que pareciera que no tiene que pelear por el descenso. Belgrano, se olvida de eso. Bueno, pero leyó muy bien la situación, Belgrano tiene que pelear, y a su forma gana los partidos, y no está ni cerca de entrar en una zona complicada. Exactamente por eso, nadie habla de Belgrano cuando se habla de lo que es este tema de descenso. Ni siquiera le pasó cuando recién ascendió. Y el segundo año de los clubes que ascienden, por lo general, es complicado, porque se olvidan de ese tramo que pueden volver a pasar, porque todavía dividen distinto. Ahora, yo siendo optimista, y siendo muy optimista, y como está el campeonato, hasta un Lanús me estiró con 20 puntos, 6 por debajo de Neus, pero es muy optimista, ¿no? Imaginad por la realidad de Lanús que viene con lo justo, pero viene ganando partidos. Hasta ahí me estiró, creo que esos 5 que podrían llegar a pelear por el campeonato. No sale de Neus y Vélez, perdón, pero... No, aquel equipo que tenga el 2 adelante, creo que esos son los que tienen chance todavía de poder llegar a coronar ese campeón. Diego de Villa Urquiza nos dice, ¿no saben dormir el partido o no saben tener la pelota? Supongo que lo dice por River, por lo que estábamos marcando recién de Nieves, a mí me parece que es un poco de las dos. Digo, cuando River tiene la pelota, ayer por momentos tenía mucho toque, pero cuando la pelota llegaba, ese toque se perdía. Digo, se hacía más lento, no podían tener tanto la pelota, pero porque me parece que el equipo estaba planteado mal desde ese punto de vista. Yo lo que pienso... Y le cuesta también dormir los partidos. Yo digo, si hay un Boca que jugó tan mal, pero tan mal, me cuesta creer que hay un River que jugó bien. River no jugó nada. Entonces yo digo, no jugó nada en relación a eso, a un Boca que jugó tan mal. Porque digamos... Salió a presionar River, salió a jugar. Pero no jugó bien. Pero digamos, si vos tenés en frente... Pero lo decíamos recién, llegada no la estuvo. Es decir, recuerdo otro clásico por ahí donde un equipo está realmente mal y lo hace la diferencia. Acá arriba no le haces a notar el resultado con dos goles. Está ahí. Digamos, y termina empatándose a Boca por la que se tiene más para la que se. Me iba a comentar algo. Sí, que no tiene nada que ver hoy en los futbolísticos. Estamos hablando de Belgrano de Córdoba, la iniciativa de los hinchas del Pirata Cordobés, a todos los billetes de 10 pesos con la imagen de Belgrano le están poniendo un parche. Ellos mismos están dibujando un parche. Como un símbolo de que Belgrano es plata. Es un delito. ¿Y la 10 por algo en especial? ¿La 10 por algo en especial? El billete de 10 pesos... No, lo que pasa es que vos sé que nunca tocaste una 10. No, lo que pasa es que... 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 Sí, al tren. Sí, sí. No, porque lo que estaba pensando era quién tiene la 10. La 10 la tiene Carranza y no lo asocio tanto con Belgrano. Por ese lado, Santi. No, no, es una iniciativa que a todos los billetes de 10 pesos le están poniendo... Es verdad, igual tiene razón, Martín. Es un delito federal. Es un delito. Sí, estamos. Que vos lo digas me parece que estás incentivando un poquito. Me parece que... Sí. Yo soy una autoridad policial escuchando esto, me parece que estás incentivando. Estamos en Argentina. Si quieren el número de documento de Ale para poder... No hay ningún problema, estamos en Argentina. Apología de... Estás haciendo una apología de Ale. Ya le faltamos tanto el respeto a los próceres nuestros, así que... Pero no podés seguir así. Sí, sí. Te seguís con apología, no te frenás, no regulás. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A mí me gustó. A mí, por la verdad, a mí me gustó, sinceramente. Saquemos los 7 de 10 pesos acá en la mesa y hagamos el parche. A mí me pareció bien lo que están haciendo. Estuvo bueno la idea, pero bueno, sigamos con el fútbol. No, estaba pensando... Yo estaba hablando de... Y San Martín de San Juan me empieza... No, sí, saltó con esto Aleja Manetito, pero el masajito... Digo, insisto con lo mismo. Quiero ver lo que opino. Si vos jugás mal, Boca es muy mal, Boca no presionó, no marcó, no atacó. Si vos lo ves el partido de Boca, no hizo nada. No se entiende qué hizo Boca en la cancha. Sí, pegó. Boca fue sancionado en su momento por Lunati. Digo, no hizo nada de todo eso. Porque no hizo nada. River, si decimos que jugó bien ante un equipo que no hizo nada de todo esto, tendría que haberlo pasado por él y jugado bien. Y River no jugó bien. Para mí no se notó tanta diferencia de un equipo por sobre otro. River sigue siendo impreciso. No, no fue tanta la diferencia. Hubo mejorías, digo, de un paso a otro. De un River que no venía jugando tan bien, hubo mejorías. En relación a pequeñas cosas, sigue habiendo errores. Claramente, defensivamente ayer, River tuvo tantos errores que terminaron generando el empate. Digo, hay cosas para destacar y hay cosas que se empiezan a hacer bien y otras que no. El problema es que los errores siempre privan sobre lo que se empieza a evolucionar. Es lo que marcamos siempre con el arquero. El arquero puede sacar todas, pero te pierde una y que por lo general es la más fácil y es el peor. Entonces, digo, hay que poner todo en la balanza. No es ni ataja una y el resto la saca como si fuese un dios, ni un poquito y un poquito. Yo insisto ahora mismo, Alejandro no tiene ganar la de clásico. No, Ale quiere quedarse a hacer una. Sí, 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 está en otra. Yo vuelvo a lo menos que me parece que Almeida no es técnico para River, insisto, con mi campaña ante Almeida. River necesita pensar en serio. Mañana te van a estar llamando a River. No tengo una bala, le vas a estar llamando a la policía. No, pero me parece que es momento de decirlo. Antes de ir a un técnico, si un técnico sepa con los River, yo con el único moto de River. Por la sede, la sede porque River viene con el único. ¿Quiere pasar plazo? ¿Quién es Preste? Daniel Alberto no quiere a una persona que tenga un poco de más nombre que él. Por eso Kappa, por eso JJ, por eso Almeida. No llamar a Ramón. Por mi análisis técnico, digo que está bien, pero la gente de River lo quiere, lo crea, que vuelva. Entonces, ningún técnico de renombre va a aparecer en el club hasta que Pasarela deje de ser el club. Pero un técnico de renombre lo hace grande. River está entrando en chiquita. Estoy de acuerdo. Los jugadores que trae River... Igual no sé si la solución es Ramón Díaz. Está bien, pero yo tampoco creo que... A mí Ramón Díaz realmente como técnico nunca me llenó demasiado. Pero es un técnico que ganó al menos en River en su casa y tiene una historia. Almeida, desde que está en River, está lleno de errores, pero desde que está en River, ascendió más por culpa de otros que por méritos propios. En primera no da pie. No pega una. River siempre, lamentablemente, y me cae bien Almeida como tipo, pero siempre, lamentablemente, los partidos... El error cae sobre él más que sobre los jugadores. Siempre es una macana semana. Es un técnico joven que haga su cara a otro lado y que después, si le va bien, ven a River. ¿Tú lo que llevo? Tú lo que llevo era un técnico para River. Nunca se habla de él. Es lo raro. Bueno, en un momento también se habla del Tolo, pero si la relación de Ramón Díaz no es tan buena, la del Tolo es peor. Y tampoco va a llamar... Daniel Alberto no va a levantar el teléfono. El Tolo, el que piensa River. El Tolo, estando independiente, en algún momento también le habló a Pasarela a través de la prensa, como diciéndole, bueno, mientras me llamaron, qué sé yo. Tanto Ramón Díaz, como el Tolo tiene intenciones, en este momento seguramente Gallego no va a agarrar a River, pero digamos, tuvieron sus intenciones de agarrar a River y Pasarela los ninguno. Para resumir un poco también lo que fue la fecha, San Lorenzo Quilmes, 2 a 2. Quilmes que le empató a la boca también. Sí. En el último minuto. No hubo tampoco mucho que haya pasado en el partido, pero sí, un San Lorenzo que necesitaba ganar. Necesitaba ganar, no pudo hacerlo, pero bueno, Quilmes por lo menos un empate le sirve para respirar algo en lo que es el tema de descenso. No hablamos mucho del partido que para Martín fue el partido de la fecha, aunque en cancha no lo demostraron tanto. Él se queda con Centurión, yo se los cuento. Vélez le ganó 1 a 0 a Racing en el partido. A ver, si bien Newells jugaba el partido y River también como clásico con Boca, tenía un poco de esa mística. Uno de los que más jugaban en cuanto a cuestiones de torneo, de tabla, era este partido y Vélez dejó en claro para qué está y Racing me parece que no pudo responder. Gran partido del Pochinsúa. Vélez me gustó mucho como jugó, lo ganó mucho. Lo ganó mucho en 15 minutos de dar paso arriba. Pésimo traje de Pesota, que no expulsó a dos jugadores de Vélez y no cobró dos penales a favor de Vélez. Muy mal arbitraje general en toda la fecha. Hubo dos penales clarísimos contra jugadores de Vélez, uno hecho por Cajás y el otro no recuerdo si lo hizo Corbalán. Pero fueron clarísimos, no lo sancionó. Y dos jugadores de Vélez tendrían que haber sido expulsados también claramente de Vélez y no fueron expulsados. ¿Cuándo fue la última vez que Racing le gana a Vélez? En cancha de Vélez en el 2002. Estaba Ardiles como técnico y fue goles de... Dos goles, no me acuerdo, pero de Chanchi, Esteve, si no me equivoco, y íbamos a tirar otro más sin saber. Fue buen paso. Nos cierra Diego de Villa Urquiza. Almeida no defiende, defiende a Bottinelli, si es verdad. Pero bueno, también las aclaraciones técnicas las da justamente quien es técnico. La luz le ganó más héroe a Argentino Nier. Rafa y San Marisán hicieron un partido de la polémica entre todos. Por eso digo, en general, el arbitraje es muy malo en la fecha. Dos a uno terminó la visita del equipo Santa Fecino en San Juan. Belgrano ganó 1 a 0 con gol de Pereira, ¿no? Sí, no lo festejó. ¿Era necesario no festejarlo? Olbois le ganó 1 a 0 a estudiantes en condición de visitante con gol de Grana, que se redime un poco y cierra esta vuelta a su club tan querido. No nos queda mucho más tiempo. ¿Algún saludito en particular? No tengo que saludar, me dedico el programa a mí mismo. Ahí está. Mirá que hoy viene el super show a full. A todos saben que se necesitan el pirata en 7 a 10. No, 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 no. Es impresionante. Martín anda bajando y busca al policía que está acá en la puerta a ver si lo agarramos al muchacho. Un saludo muy grande a todos los que están del otro lado y acompañándonos en este programa que es Metegol. Nos encontramos el viernes para hacer una nueva emisión. De la central de movimiento.